Muchísimas gracias, Presidente. Gracias, Presidente. En qué consiste esta iniciativa de ley. Primero, el ejercicio de la fuerza pública, todos sabemos que es un pilar del Estado y está contemplado en el ordenamiento jurídico a nivel internacional para garantizar a los ciudadanos su tranquilidad y seguridad. Nos permite, como sociedad, tener la certeza de que nuestras calles, colonias y entidades no se convertirán en tierra de nadie donde no exista orden, justicia y el imperio de la ley. Pero esta facultad no es absoluta. La Constitución contempla límites al uso de la fuerza pública, la legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y muy en especial el respeto a los derechos humanos. Por eso debemos trabajar para que su ejercicio no represente un retroceso histórico o una regresión social, sino que represente un nuevo arreglo para hacer que la ley se respete y tengamos todos una sociedad más armónica. Los derechos humanos son por naturaleza progresivos, lo que significa que los Estados tienden a reconocer más derechos y que el catálogo de libertades reconocidas a los seres humanos se engrose con el paso del tiempo. El reto que tenemos en materia de seguridad pública es lograr construir un sistema responsable que sin importar la circunstancia, delimite su actuación al respeto de los derechos humanos y que su proceso se apegue estrictamente a derecho para que la sanción sea legítima. Debemos buscar que la actuación de las fuerzas policiales evite incurrir en actos arbitrarios sin que ello signifique que claudiquen en su deber de mantener el orden. Necesitamos instituciones policiales fuertes, eficaces, pero que se conduzcan adecuadamente. No queremos instituciones que cometan abusos, pero tampoco queremos que sean inoperantes por temor a ser señaladas. Este año ha sido particularmente complicado para el país por las movilizaciones en calles, avenidas, carreteras, autopistas y vías férreas. El bloqueo o daño a las vías generales de comunicación y medios de transporte representa una afectación no al Estado mexicano, sino a la sociedad mexicana en general. Ha habido estados que han sufrido desabasto de alimentos y medicinas, sectores completos impedidos de realizar sus actividades y hasta bloqueos carreteros a manos de sembradores de marihuana, por lo que la Suprema Corte de Justicia ha determinado que dichos actos, cuando configuran delitos, deben sancionarse conforme a la ley. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha enfatizado que la libertad de expresión y de reunión que implica la protesta social, representan derechos fundamentales en un Estado democrático que deben limitarse a las disposiciones legales y no deben inhibir el ejercicio de derechos de terceros. Nosotros, al igual que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consideramos que la libre expresión no debe generar ni escudar actos ilícitos, violencia o imposibilitar el libre tránsito. Tras los hechos desafortunados y dolorosos ocurridos en Ochislán, Oaxaca, quedó expuesta la necesidad de modificar la forma en que se desarrolla la intervención de las fuerzas del orden para dar certidumbre. Estándares mundiales afirman que el empleo de armas de fuego solo debe permitirse cuando sea inevitable y debe ejercerse con moderación en proporción a la gravedad del delito, reducir al mínimo el daño, preservar la vida, asegurar que se preste atención médica a los heridos, así como notificar de lo sucedido. Dentro de las conclusiones del informe de la Comisión sobre los hechos en Ochislán, que presentamos y hoy es público y ustedes pueden tener acceso a través de Internet, resaltamos la importancia de reformar la Ley de la Policía Federal y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a fin de que funcionarios de la CNDH puedan dar un acompañamiento en los operativos de esta naturaleza para que se garantice el respeto a los derechos humanos de los manifestantes. buscamos que en cualquier intervención de esta índole exista un énfasis en la prevención de hechos que podrían constituirse como violaciones a derechos humanos y no solo se actúe de manera reactiva una vez que se cometió alguna clase de abuso. Es por ello que presentamos esta iniciativa porque lo que buscamos es muy claro. Por un lado, que hechos tan lamentables como los de Ochislán nunca más se repitan, pues en un país como el nuestro no hay lugar para nuevas incógnitas en situaciones similares que tanto hieren a los ciudadanos. Por otro lado, queremos contribuir a que la actuación de los elementos policiales se profesionalice. Queremos que un actor tan importante como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dé fe y certeza de su actuar en este tipo de operativos, proteja a los ciudadanos, garantice el cumplimiento de protocolos y también coadyuve al fortalecimiento de nuestras instituciones dando certeza sobre los hechos, evitando señalamientos equivocados o linchamientos mediáticos. Esta reforma que pretende establecer una oportuna intervención de la CNDH parte de un principio antes de que los individuos tengan el carácter de manifestantes o de policías. Son seres humanos que tienen derecho, que tienen familias, que unos buscan hacer que su voz escuche y otros cumplen con su deber. Ambos deben ser respetados y debe evitarse que se conviertan en víctimas. Con la propuesta de reforma que presentamos, nuestra apuesta es por la responsabilidad y por el Estado de Derecho. Y yo quisiera aprovechar también el espacio, compañeras y compañeros, para que nos sumemos a este movimiento hashtag Diles que Voten, que de manera muy atinada el senador Zoe Robledo está impulsando dentro de este Senado de la República y como todos sabemos, se acerca ya este proceso electoral en los Estados Unidos el 8 de noviembre. Los votantes de Estados Unidos elegirán a su nuevo presidente o presidenta y Diles que Voten es una organización que promueve la participación de ciudadanos latinos dentro de esta elección. Desde aquí podemos ayudar a que la gente sí participe, a que la gente salga a votar. Por lo tanto, esta iniciativa impulsada desde las redes sociales con este hashtag Diles que Voten, pretende que las familias de paisanos promuevan el voto entre los parientes, amigos en los Estados Unidos. Yo espero, yo espero que entre todos le demos el impulso, el empuje necesario para que sí se dé una participación muy importante. Es cuanto, senador presidente.